¿Tienes para elegir talla y color? ¿Hay pruebas gratuitas disponibles? ¿Tienes artículos de la marca X? ¿Tienes artículos de la marca X? ¿Cuáles son sus devoluciones y cambios? ¿Tienes algún artículo en oferta? ¿Dispones de artículos ecológico-éticos? ¿Cuál es su horario de apertura-cierre? ¿Busco un producto en específico? ¿Busco un producto en específico? ¿Tienen algún descuento actual? ¿Tienen algún descuento actual? ¿Dónde se encuentran los rayos X, Y o Z? ¿Dónde se encuentran los rayos X, Y o Z? ¿Puedes mostrarme los productos ecológicos? ¿Puedes mostrarme los productos ecológicos? ¿Puedes mostrarme los productos en oferta? ¿Puedes mostrarme los productos en oferta? ¿Cuáles son sus productos destacados? ¿Cuáles son sus productos destacados? ¿Me pueden mostrar los productos de la marca X? ¿Cuáles son vuestros productos más económicos? ¿Cuáles son vuestros productos más económicos? ¿Tienes productos veganos? ¿Tienes productos veganos? ¿Me pueden mostrar los productos éticos? ¿Me pueden mostrar los productos éticos? ¿Tienes productos para niños? ¿Tienes productos para niños? ¿Pueden mostrarme productos de temporada? ¿Pueden mostrarme productos de temporada? ¿Tienes productos de primera calidad? ¿Tienes productos de primera calidad? ¿Cuáles son sus productos más populares? ¿Cuáles son sus productos más populares? ¿Puedes mostrarme los productos ecológicos para el hogar? ¿Puedes mostrarme los productos ecológicos para el hogar? ¿Pueden mostrarme los productos garantizados? ¿Pueden mostrarme los productos garantizados? ¿Me puede mostrar los productos de salud? ¿Me puede mostrar los productos de salud? ¿Tienen productos de la marca X en su tienda? ¿Tienen productos de la marca X en su tienda? ¿Puedes mostrarme los productos deportivos? ¿Puedes mostrarme los productos deportivos? ¿Tienen productos de la marca X en stock? ¿Tienen productos de la marca X en stock? ¿Puedes mostrarme los productos de belleza? ¿Puedes mostrarme los productos de belleza? ¿Tienen productos para hombres, mujeres? ¿Puedes mostrarme los productos ecológicos para el jardín? ¿Puedes mostrarme los productos ecológicos para el jardín? ¿Tienes productos para todas las edades? ¿Tienes productos para todas las edades? ¿Puedes mostrarme los productos éticos para niños? ¿Puedes mostrarme los productos éticos para niños? ¿Tienes productos para todos los presupuestos? ¿Tienes productos para todos los presupuestos? ¿Puedes mostrarme productos veganos para hombres y mujeres? ¿Puedes mostrarme los productos veganos para hombres y mujeres? ¿Tienes productos para todos los estilos? ¿Tienes productos para todos los estilos? ¿Me puede mostrar los productos orgánicos para el hogar? ¿Me puede mostrar los productos orgánicos para el hogar? ¿Tienes productos para todas las necesidades? ¿Tienes productos para todas las necesidades? ¿Dónde están los artículos deportivos? ¿Dónde están los artículos deportivos? ¿Tienes alguna venta actual? ¿Tienes alguna venta actual? ¿Puedes mostrarme dónde está la ropa de mujer? ¿Puedes mostrarme dónde está la ropa de mujer? ¿Cuáles son los artículos más populares en este momento? ¿Cuáles son los artículos más populares en este momento? ¿Tienes artículos de marca? ¿Tienes artículos de marca? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo promocional? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo promocional? ¿Tienes artículos para niños? ¿Puedes mostrarme los artículos de cocina? ¿Puedes mostrarme los artículos de cocina? ¿Me puede dar los precios de los artículos en oferta? ¿Me puede dar los precios de los artículos en oferta? ¿Tienes artículos para hombres? ¿Tienes artículos para hombres? ¿Puedes mostrarme los elementos decorativos? ¿Puedes mostrarme los elementos decorativos? ¿Cuáles son los artículos más recientes? ¿Cuáles son los artículos más recientes? ¿Cuáles son los artículos más caros? ¿Cuáles son los artículos más caros? ¿Cuáles son los artículos más caros? Gracias.